A mi manera de ver, sí es conveniente. Don Marlon considera urgente el aumento al salario mínimo. Se gana la vida como repartidor de periódicos y su salario mensual es de 150 dólares. Para este salvadoreño, cubrir sus necesidades básicas y las de su familia con ese ingreso representa un reto. La ministra de Trabajo afirmó que el Consejo Nacional del Salario Mínimo ha comenzado a recibir propuestas de todos los sectores para un posible incremento. Actualmente en el sector agrícola el salario mínimo es de 96 dólares mensuales, mientras que en la industria y el comercio alcanza los 251 dólares con 70 centavos, lo que no favorece a las familias. Tiene que cubrir la canasta familiar. Se habla de la canasta básica y por supuesto la canasta básica ampliada. En estos momentos no se está cumpliendo, digamos, el cubrir, digamos, la canasta básica ampliada. De toda la región, el país registra el salario mínimo más bajo, a diferencia de Costa Rica, que supera los 500 dólares. Algunos sectores creen que este no debe ser menor a los 300 dólares. Otros hablan de 400 dólares. El gobierno considera homologar montos y que de nueve tablas actuales se reduzca a dos para área urbana y rural. Con imágenes de Ricardo Tobar, reportó Claudia Cusco.